Hola, ¿qué tal? Aquí Diana de Speaking Latino y hoy les traigo un nuevo Community Tips. Como ustedes saben, en la comunidad ustedes tienen acceso a más de 100 lecciones principales, Lesson Plans principales para Español 1, 2 y Español 3, que se encuentran ubicados en estas 3 secciones que tenemos aquí en el menú principal. Pero hoy les voy a mostrar una forma súper rápida de cómo usted puede tener un vistazo de todas esas lecciones en un solo lugar. Y se trata del Lesson Plans Schedule, que está ubicado aquí en el menú principal en la navegación superior, ¿OK? Este Lesson Plans Schedule es un documento de Google Sheets, ¿verdad? Que usted puede copiar y hacer suyo para hacer cualquier tipo de edición. Incluye todas las lecciones de español, 1, español, 2, español, 3, divididas en bloques de semanas y trimestres en el orden en que nosotros sugerimos que estas lecciones deben llevarse a cabo durante el curso escolar. Así que esta es la mejor forma de usted tener un vistazo completo de cómo se va a ver su año escolar y organizar las lecciones. Como ustedes saben, les dije que ustedes pueden ir a file, make a copy de este documento. Y ustedes pueden ir y cambiar el orden de las lecciones si ustedes lo desean. Eliminar lecciones si ustedes piensan que no las van a poder trabajar en ese curso escolar. Solo lo quitan, lo mueven a otro lugar donde ustedes entiendan que van a llevar a cabo esa lección, ¿OK? Y finalmente, si usted utiliza este documento mientras está conectado a nuestra plataforma, a la página de la comunidad, cuando ya usted haya ingresado su nombre de usuario y contraseña, todos estos enlaces están en vivo, ¿OK? Así que usted va a poder darle un solo clic y va a ir directamente a la lección para poder hacer las descargas de los materiales. Así que ya sabe, el Lesson Plan Schedule está ubicado en la navegación superior y es un documento que usted puede hacer su copia, editar a su gusto, hacer los cambios que desee y tener un vistazo del año completo, una organización de todo su curso escolar con las lecciones que tenemos para ustedes en español 1, español 2, español 3. Quiero señalarle que solamente están los Lesson Plans. Todas las actividades complementarias como canciones o los scaffolded cultural activities que son las actividades por nivel no se encuentran aquí ya que se pueden realizar en cualquier momento del año, ¿OK? Aquí este documento solo les da las lecciones principales. Así que ya saben, sáquenle provecho a este Lesson Plan Schedule que lo pueden encontrar en la comunidad. Así que nos vemos en la próxima.